No, yo voy a llevarse, tú escoges si quieres ser naturaleza o tecnología Yo quiero ser naturaleza 3, 2, 1, tiempo Hey Wizard, es mejor que ya no discutas Porque el día hoy es Brace el que se carga la batuta Yo soy tecnología y tu naturaleza Hoy me soy la tecnología del peluquero, vine a sacar la punta Rapper, yo soy más constante El único rapero que en verdad sí salió del parque Si yo soy tecnología y tu naturaleza Hace tiempo te maté, pero hoy intento rescatarte Si tú fueras tecnología no tendrías mente de presa Y si yo fuera en realidad la naturaleza Escribiría en una línea mi secta Porque el humano es la única máquina perfecta Primera checa, ahí ahorita la conecto La naturaleza es algo que se siente bien adentro La naturaleza es algo que no puedes entender Y la tecnología el humano sí lo puede hacer Esto yo lo deslindo, le pego más de lo lindo Este rapero se emborracha y ni siquiera toma esmirno Vas a tomarte un tamarindo El humano a mí no me mata Tecnología, galindo Rapper, ¿qué me dice? Yo pego en lo lindo Del rap perfecto Este rap en modo estricto ¿Qué me va a decir? Si este rapper embonó Sin destino y tritayecta No me mata, si moh Hablando de bebidas eso lo debo de explicar Naturaleza para el tequila Piña, fermentar Algo muy simple de explicar Con el primer punch era mía para empezar Mira, la naturaleza para qué te lo explico Y no miento Puede ser el agua, la tierra, los vientos El mar, el corazón que lo tienes adentro Y si voy a ser un robot Primero quítale sentimientos Entonces, entonces tú quítate toda la envidia Que me tienes siempre en el peso de las rimas Tu hermano se desvela siempre jugando Fortnite O sea que la tecnología dividió a tu familia Rapper, yo sí soy sincero Pero este rapero no se ha buscado un lugar Que eres la naturaleza Yo la tecnología 90 litros de agua para ser un celular Pero tú eres tecnología ¿Eso qué tiene que ver, puto cabrón? Ya hizo de mi tema El puto ya me lo explicó Del Fortnite y una personal me tiró Pues eso nos separó Pero un lazo de sangre también nos unió Entonces es muy fácil Eso lo conecta Habla de la naturaleza Se lo repito a esta perra Y no fue grosería Solo dije un animal Checa Y ahí está Le puse la correa Que se ve Rapero que no tiene nivel Este rapper se separa Pero no le gana al Brex Un lazo de sangre Te une con ese güey Pero yo tecnología Teléfonos 4G Che, che Rapper que no tiene mi nivel Yo soy tecnológico Una cosa que no puedes creer Te vas para la tina Te vetes con robotina Descarga eléctrica Y así es como entra el Brex Por eso propongo Que no me El empezó Cabrón Si la disloco Entonces sigo Va Eso lo propongo Porque es una tina Es algo artificial Posas de Tolantongo Hijo de puta Me detesto Una traición e idea Por eso es que ese puto Wizard siempre se la crea Y no me culpen a mí Por tener muchísima detreza Culpen al Mr. Gallo Y culpa de naturaleza Por eso la pido la ráfaga Tanto que yo quería tirar Pero nada más Pero en el freestyle La serie se repara ya El script quedó bien Pero ¿tás? Porque tengo más freestyle Se salió del enfoque Y según es el que sabía grabar ¿Dónde estás? Que espero tu llamada Que me mandes stickers A las 3 de la mañana Que ganes competencias O que ganes batallas O que al menos Tú no pierdas En las semis de Valhalla Yo no pierdo en las semis Tú no las claves Y por eso se nota Como Doyabella Por facilidad con la que mato Por eso es que no me ganan Estos rivales Se piensa que cantan mis canciones Obviamente porque son originales Yo me podría cantar las tuyas O algunos de los competidores Pero ninguno ya se la sabe No se la saben Pero lo mato primero Porque este rapero No me gana dentro del tablero Se nota que el wizard No puede ganar al Brace Porque el Brace Siempre ha sido más sincero Que no se sabe mis canciones Es lo que dice el compañero Nada más vean su apodo Él es el mini hechicero Esa no es mi hechicero Porque para empezar Él es Brace Nadie te conoce como el hechicero mayor Porque nadie lo puede ver Si yo fuera mini hechicero Eso yo lo asumiría con mi nivel Pero no porque por mis huevos Vamos a darnos una batalla Por el R.A.P Por el R.A.P Que me dices que fue Que no tiene nada bueno Ni tampoco este flex Imposible que le ganes Al Brace Porque si me olgué impotente en el flex Que no me va a ganar ¿Y este cómo lo creen? Que no se sabe mis canciones Si las canta en dos por tres Ya se lastimó No me las sé Y no es mi culpa Si no has logrado Ya sé que En el R.A.P Este güey ya nadie lo ha notado Hablo de mis canciones Hablo de las de mi hermano También el que en el hip hop ha representado Pero Brace entiéndeme Que cómo voy a hablar de alguien De güey que no ha logrado Que no ha logrado Yo soy más sincero Por eso te mato en este tablero Ya no te veo de mis compañeros Yo te mato y eso es sin ser quiero Se nota que tu padre está mamado Y también es peluquero Tu verdadero padre es el topis Pero no te lo dijeron Hablo de Fortnite Por eso mi papá no es el topis Te lo explico hermano Para empezar tienes que estar informado Porque su hijo del topis Se llama Brandon Yo sí que tengo mucho más nivel Él arruinó la infancia de mi hermano Y yo soy culero Ahora se la arruino a él Se nota que no me va a ganar De la batalla Pues no tiene nada del R.A.P Él se llama Brandon Y Brandon yo también Entonces chinga tu madre Que hoy me convierto en Big State Buenas Y el que gana en esta batalla Una batalla muy reñida es En 3 2 1 ¡Winstar! Un abrazo por el Rey ¡Winstar! 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 ¡Winstar!